¡Suscríbete al canal! 37 nos han puesto, se supone que aquí nos sale la compañía para personalizar el cuerpo de los tanques, así que voy a empezar por el tir. Tenemos las pinturitas que son las mismas de siempre, vale, y vamos a chapado de la torreta de fábrica, el de patrulla, o sea, fíjate, el básico viene desbloqueado que es unos casquitos, ¿en serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Escolta! Y el último tigre épico, completar misión especial. Espero que no sea la misión especial de la campaña, o sea, que esto significa que nos han puesto aquí alguna misión especial, vamos a ver. Vamos a ver, misiones... Aquí no hay misiones especiales de ningún tipo. Pues señores y señores, que completar misión especial. ¿Qué han puesto ahora? ¿Otra misión para que tengamos que revolver a jugar la campaña otra vez? Han puesto otra misión de la campaña, ¿vale? Primer fail catastrófico, porque ya sabemos todos, o sea, es que la campaña ya está hecha, yo la tengo ya hecha hace siglos. O sea, me hace mucha gracia, ¿vale? Me hace mucha gracia, pero oiga... En fin. Primer fail. Bien, vamos con lo siguiente. Ya de momento me siento muy decepcionado con lo del tigre. Vaya puta mierda de opciones. Sinceramente, vaya puta mierda de opciones. Es hora de la torreta, vamos con el chasis. Completar misión especial, pues es para ponerle esto. O sea, ya está predefinido. Lo mismo que tiene... O sea, si pongo este, el último tigre... ¿Me sigue sin dejar completar el otro? Vamos, que lo único que puedo hacer ahora... Que la skin del último tigre ya la tenía entera, ahora ya no la tengo entera. ¡Ay, Dios mío! Primera decepción. Vamos con la siguiente, Panzer IV. Ya tengo la pintura. No sé, la que está puesta. Chapado de la torreta. Se le puede poner esas orbitas ahí. Y esto lleno de sacos de arena y así. Teniendo la torreta y así con faldones... Chasis. Bueno, no está mal. Ya iré viendo qué es lo que me gasto o qué es lo que no. Pero me estoy empezando a sentir un poco decepcionado. A ver, el chiquitillo de mierda. Cascos y tres sacos de arena. A ver, con el rollo de los sacos de arena está guapo, ¿vale? Pero yo me esperaba... Nos dijeron que iba a haber 37 opciones disponibles. ¿Dónde están las 37? ¿Qué es esto? O sea, vale, o sea... Básicamente lo que ya había en el juego... O sea, sin nada de fábrica... Con lo que ya venía en el juego, los martillitos y todo esto... Y ahora, mira... O sea... Y ahora me pones un hacho y unas ruedas más... ¿En serio me voy a gastar dinero en esto? ¿De verdad? ¿De verdad me voy a gastar dinero en esto? ¡Uy Dios, santo! A ver el Stuck. Madre mía... ¡El Stuck ya está! ¡No tiene nada! ¡Vergonzoso! ¡Vergonzoso! Estos son todos los tanques alemanes. ¡Vámonos los británicos! Pero esto es vergonzoso. Tanto tiempo esperando para esto... Vale, sí, saquitos de arena para los británicos. Muy bien, o sea... Esto es... Esto es... ¿Esta mierda? ¿Para esta mierda un año y tres meses? ¿Un año y tres meses para esta mierda? ¿De verdad? O sea... ¿Cuál es la diferencia de guerrilla? La diferencia, mira, de esta skin de guerrilla. ¿Ah, no? ¡Es una mochila! ¡Una mochila! ¡Ay, Dios mío! Yo lo estoy flipando, de verdad, gente. Yo de verdad que lo estoy flipando. O poner... Mira, es que es... O poner... Nada... Un casco... O casco con mochila. Y luego ya los sacos de arena. ¿De verdad, tío? ¿De verdad, tío? ¿En serio? No sé, yo estoy dándole a coger a los que más utilizo. Apoyo de fuego. Una mochila o un casco. Bien, Dice. Bien, Dice. No, eh. Cada uno va a jugarse lo suyo. Bien, aquí se supone que nos iban a arreglar dos un skin. El Sherman sí está más currado, por lo menos. La torreta está currada del Sherman. Oye. La torreta del Sherman está currada. O sea, que yo puedo coger el Sherman y hacerle así. Porque el Sherman lo voy a utilizar. Sí, sí. Y dejarle este comprado. ¿Qué hacer asa? Y el Sherman más o menos queda morón, ¿no? Esto puedo hacer con el Sherman. Vale. Pero lo que hay en el resto de tanques... O sea... Una mochila en la torreta, tío. Una mochila en la torreta. Bueno, y este tanque es que no lo... Te subes y no te lo pones. O sea, es que ahora apareces con él o... Dios santo. Dios santo. Dios santo. Dios santo, Dice. Dios santo, Dice. 37 opciones, decían. 37 opciones. Gente, nos han tomado mal pelo. Están más curradas los del DLC japonés. Que les puedes poner más cositas. ¿Vale? Los tanques. O sea, dos tanques. El Sherman y el Hachi. Y los de desembarco anfibio. El resto. Vaya vergüenza, ¿no? Vaya puñetera vergüenza, tío. No sé. Yo me siento muy, pero muy decepcionado. Sobre todo en la parte del tigre. Se supone que también hay una misión especial. A ver, no sé si serán las diarias o algo. Que no está para desbloquear ahora el último tigre. Que no puedes desbloquearlo para el Sherman. Y aquí no veo ninguna misión que tenga que ver con el tigre. Ni una. Te dan 400 de moneda de compañía. Es que no hay nada que tenga que ver con para skin del tigre. O sea. Eso supone que es una misión especial. O a lo mejor es que todavía no la han metido. Yo estoy muy decepcionado, ¿eh? Desafío de tanques. Te dan moneda de compañía. Vale, vale. Ja, 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 ja. Que no hay misiones. O sea, esto. ¿Esto qué es? ¿Completar la misión especial? Para por lo menos ponerle al tigre las cosas. Si ya está hecha la misión. O sea, es que ahora han metido otra. Es que estoy rayado ya, gente. O sea, yo de verdad no se están tomando el pelo. Si está completado todo. Bien. Nos han tomado el pelo. Yo. 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 Yo.